Hola gente, ¿cómo están? Les quiero comentar una película de 1 hora 53 minutos, recién salida del horno, recién subidita a Netflix, que se llama Juego Limpio y que me gustó mucho. Emily y Luke son una pareja de jóvenes profesionales que trabajan en una de las empresas financieras más importantes de Nueva York. Están profundamente enamorados, con intenciones de casarse, pero tienen que mantener esto en secreto porque violan los protocolos éticos de la compañía que no permite relaciones entre sus empleados. Asimismo, ambos tienen posibilidades y aspiraciones de ascenso en la empresa y ese ascenso está disponible para una persona sola, por lo cual uno de los dos va a ser el elegido y así sucede. Y esto trae consecuencias que, bueno, mejor no contar para no spoilear, pero sí les debo decir que acá aflora la lucha de los sexos en donde el calento y las frustraciones, mezclados con el amor, van a derivar en un clima general que parece una olla a presión. Juego Limpio fue la sorpresa en el último festival de Sundance, con un guión muy efectivo, una dirección elogiosa y muy buenas actuaciones. Y creo que da para cortar tela una de esas películas que dan para grupos de cine debate y análisis del comportamiento en el área empresarial. Me gustó mucho, me pareció atrapante y la voy a calificar con 4.4 moscas.